hola amigos de la oveja trasquilada bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal en esta ocasión estoy muy contento porque acabo de recibir este producto de mercado libre libre se trata nada más y nada menos que de una estufa mini estufa para campismo a gas y bueno es la primera vez que tengo uno de estos productos normalmente yo lo que hago en campamentos pues es una tradicional fogata o llegue a usar una estufa a base de gasolina pero bueno recientemente una amiga me regaló unos tanques de gas y bueno busque por internet este tipo de estufas y encontré esta que me pareció muy buena opción vamos a probar la continuación pero bueno me llamó la atención porque son estufas muy muy pequeñas muy compactas y muy ligeras algo ideal por si tú estás de campamento si tú estás cargando todo tu equipaje tu equipo entonces requiere siempre llevar la menor cantidad en peso y obviamente también la menor cantidad en volumen si vas a hacer un campamento de varios días porque te podría tocar cargarlo todo entonces esta es una muy buena opción también considerando que puede ser en época de lluvias o puede que vayas a un lugar muy húmedo donde difícilmente encuentres leña o material para quemar que no esté mojado entonces sería muy muy difícil hacer una un fuego de otra manera y con esta estufa en un 2x3 puedes hacer tu fuego ya sea para calentar tu y cocinar tus alimentos o incluso para calentarte a ti mismo si hace mucho frío funciona muy sencillo trae este adaptador que vas a conectar a la garrafita de gas es un me parece que es una unión universal no daban la opción en la estufa salvo hay algunas adaptaciones para un tipo de gas que no enrosca como éste pero bueno lo más común es este tipo de entrada que enrosca y bueno ya la estufita tiene un encendido electrónico saca una chispa con ese botón anaranjado sus patitas ya las extendí y ahora ahí estoy abriendo y cerrando cerca del tanquecito de gas tiene una válvula para abrir y cerrar la el gas directamente entonces ya le abrí y le doy un chispazo y listo es muy muy sencillo y bueno también elegí este tipo de estufa porque ustedes se dan cuenta tiene una manguera que me permite separar la estufa el fuego al tanque de gas y me pareció que era lo mejor que estuviera separado del calor al tanque de gas aunque he visto que muchos de estas estufas vienen directamente acopladas en la parte superior del tanque bueno yo opté por esta opción y estoy encantado con el producto lo recomiendo al cien por ciento el material de la estufa es metálico debe de ser aluminio debe de ser alguna aleación que te permite que quede sólido debes tener obviamente una base plana donde apoyar tu estufita y posteriormente en la parte de sobre la estufa poder calentar lo que necesites directamente cuánto nos va a durar esta este tanquecito en el instructivo o mejor dicho en la descripción de la estufa decía que ésta puede ir gastando de 50 a 200 gramos por hora dependiendo si es al menor oa la mayor intensidad de quemado entonces suponiendo que fuera 200 gramos perdón 50 el menor el menor como decirlo la menor flama estaríamos hablando que este tanquecito pesa 220 gramos me tendría que durar para cuatro horas para cuatro horas de uso continuo obviamente cuando tú estás en campamento no no lo usas tanto tiempo verdad tal vez una media hora en lo que preparas tus alimentos y listo e incluso yo yo recomendaría que prepares algo y la pagues también para que no se vaya a sobrecalentar de más el fuego y puedas estar cocinando muy muy a gusto entonces un excelente producto amigos ya ya lo estoy haciendo la recomendación me pidió mi hija que les mandara saludos ella me está grabando aquí y también que se suscriban que le den like ya estamos por empezar a monetizar nos encantaría que nos enviaran las diferentes marcas patrocinadoras que nos mandaran juguetes para probar o equipo de campismo con mucho gusto lo vamos a ir probando y dando las recomendaciones de lo que consideramos que es un buen producto como esta pequeña estufa de marca lixada 326 pesos fue lo que me costó a mí estamos hablando de 10 10 15 más o menos 17 dólares americanos yo creo que es muy buena opción las amigos hasta la próxima